El 2020 también es un año complicado para la carretera Interamericana Sur, en el Cerro de la Muerte y aquí en Pérez Celedón. Las lluvias de los últimos días ocasionaron una serie de deslizamientos que tienen cerrado el paso por esta importante ruta nacional. A todos los conductores le informamos que el Consejo Nacional de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes están realizando todos los esfuerzos posibles para habilitar el paso lo más pronto posible por todas las rutas que en este momento presentan una afectación. A los usuarios le solicitamos paciencia, pero estamos trabajando arduamente para habilitar el paso por todas las rutas que en este momento presentan una afectación. Veamos cuáles son los problemas que a este viernes se presentan en Ruta 2. Kilómetro 105 en Macho Mora en División. Desde el 9 de octubre un deslizamiento de grandes proporciones cayó sobre la carretera. El paso se abrió después de días de trabajo, pero las lluvias de esta semana provocaron más caídas de material y el paso por este punto sigue cerrado y sin certeza de cuándo se abrirá. Kilómetro 117. La Hortensia también tuvo una importante caída de material durante las últimas horas. Kilómetro 118. Estas imágenes, captadas este viernes por la mañana por un equipo de Canal 14, son parte de la última afectación reportada en esta ruta. Gran cantidad de material cayó sobre la carretera. Desde tempranas horas la maquinaria trabajó en este punto. Con el cierre del paso por el Cerro de la Muerte, la ruta alterna para viajar a San José es Pérez Celedón, Dominical y luego por la Costanera.